hola amigos qué tal el día de hoy vamos a ver cómo desbloquear o borrar la contraseña o el patrón de este samsung con android 13 el modelo es el a 23 5g y como se dan cuenta pues no podemos ni apagar ni reiniciar lo que es el equipo también les comento que esto va a borrar todo el equipo vamos a reiniciar el equipo presionando lo que es volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos una vez que se apague presionamos lo que es volumen arriba sin soltar el botón de encendido aquí lo soltamos ya una vez que salga lo que es el logo seguimos con volumen arriba y vamos a esperar a que entre a lo que es el menú de recubrir ahora sí vamos a enfocar un poco lo que es el menú y vamos a darle volumen abajo aquí donde dice wip caché le damos el botón de encendido aquí le damos en sí para confirmar ya he hecho eso le damos a wip data le damos a restablecer configuración de fábrica le damos al botón de encendido y ya una vez que hagamos eso le damos a la opción de reiniciar el equipo y obviamente pues va a empezar a hacer lo que es el formateo también les comento que esto no quita lo que es el bloqueo de cuenta de google amigos simplemente quita lo que es el bloqueo de pantalla y obviamente al tratar de iniciar lo que es el equipo pues va a pedir lo que es el bloqueo de pantalla y lo que es el bloqueo de cuenta o correo de gmail igualmente aquí en lo que es en la descripción de este vídeo va a estar el vídeo de la cuenta de google para que lo estén checando en lo que es android 13 en su último parche de seguridad y también con un programa totalmente gratis que no se pagan ni nada de eso aquí simplemente vamos a esperar a que termine el equipo no va a tardar mucho amigos ya que el equipo pues si es bastante rápido y como les comenté está en android 13 igualmente pues el proceso sirve para android 10 android 11 12 y lo que es 13 y también les comento que también sirve para otro samsung no nomás este samsung que es el samsung a 23 5g igualmente lo pueden probar en otro samsung y si les funciona en algún equipo simplemente lo dejan en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse de comentar dejar su like si les sirvió o no lo que es el vídeo hasta la próxima adiós